Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar torta picnic, súper fácil, rica y muy económica, ideal para la merienda. Lo primero que vamos a hacer es poner dos huevos en un bowl y con esta cuchara vamos a medir todos los ingredientes, cuchara sopera. Vamos a poner 12 cucharadas de azúcar, azúcar común. Recuerden medir todos los ingredientes con una misma cuchara. Vamos a agregarle 12 cucharadas de aceite de girasol. Utilizamos aceite de girasol o de maíz porque son aceites neutros que no tienen sabor y no me van a modificar el sabor de la torta. Y estos ingredientes los vamos a batir un ratito hasta que la preparación tome un color más clarito y espume un poco. Una vez que la preparación quedó así vamos a agregar una cucharada sopera de esencia de vainilla. La vamos a integrar un poquito también. Vamos a agregar 12 cucharadas soperas de leche de vaca. Yo estoy usando leche entera, ustedes pueden usar descremada. O también pueden usar leche de origen vegetal, la que tengan en casa. Integramos también la leche y la preparación va a estar bastante líquida pero no pasa nada. Y ahora vamos a agregar por último 12 cucharadas de harina leudante. Sí, harina que ya viene preparada, harina que viene con polvo de hornear. Fíjense que siempre me di con la misma cuchara, el mismo tamaño de cuchara. Todos los ingredientes. Integramos la harina, vamos a batir un ratito nada más para asegurarnos de que no nos queden grumos. La preparación les va a quedar así, es bastante líquida así que no se asusten. Y ahora vamos a preparar un molde. Este molde tiene 20 centímetros de diámetro, es un molde redondo de 20 centímetros de diámetro. Y lo que estoy haciendo es enmantecarlo, puede ser con manteca o puede ser con margarina o con aceite. Y ahora le voy a poner harina. Tanto en la base como en las paredes ponemos manteca y harina. Sacamos el excedente y ya tenemos listo el molde. Ahora volvemos con nuestra preparación, que así les tiene que quedar. Y le vamos a agregar granas de colores. 6 cucharadas soperas, le voy a agregar yo. Ustedes le pueden agregar menos, más o directamente no ponerle. O le pueden poner chip de chocolate, lo que más les guste. Integramos bien estas granas que le agregamos. Y ahora vamos a volcar la preparación en el molde que habíamos preparado previamente. Volcamos toda toda la preparación que hicimos y la vamos a cocinar en un horno precalentado a temperatura mínima durante 30 a 35 minutos o hasta que al introducir un palillo salga seco. Tenemos el bizcochuelo listo. Ahora vamos a introducir un palillo. Sale seco. Dejamos que se enfríe para cortar y rellenar. Una vez que la torta está fría, vamos a desmoldarla. Fíjense el desmolde perfecto que tiene por haber preparado bien el molde. Muy, muy importante. Y ahora lo que yo voy a hacer es cortarle esa pancita que le quedó al bizcochuelo. Sí, para que me quede lo más plano posible. Esos excedentes de bizcochuelo los vamos a comer después con algún mate o con algo. No lo van a tirar por favor. Y ahora lo que voy a hacer es dar vuelta al bizcochuelo para que la parte más pareja quede hacia arriba. Y lo voy a dividir en dos. Lo vamos a dividir por la mitad. Ahí está. Miren qué lindo queda por dentro. Súper alegre. Y ahora vamos a humedecerlo con leche de vaca. ¿Sí? Que le vamos a poner una cucharada sopera de dulce de leche. Vamos a disolver este dulce en la leche. Y vamos a humedecer la torta. Nos va a quedar una leche dulce rica. La leche tiene que estar caliente. Humedecemos la base. Y ahora vamos a poner el dulce de leche repostero. Estoy utilizando unos 300 gramos de dulce de leche. Pero esto es a gusto de ustedes si le quieren poner más o menos. Humedezco la cuchara en la leche que habíamos usado para humedecer la torta. Así me es más fácil desparramar todo el dulce por la torta. Lo vamos a poner bastante. A mí me gusta con bastante dulce. Ustedes háganlo como más les guste. Pueden ponerle unas nueces o unos merengues por ejemplo acá adentro de relleno. Humedecemos la otra mitad con la misma leche que habíamos preparado con dulce de leche. Ponemos la tapa. Una mitad por encima de la otra. Yo le voy a espolvorear un poquito de azúcar impalpable para que no me quede tan desnuda la torta. Para que tenga algo por arriba. Y así queda esta torta ideal para un picnic, ideal para la merienda. Es riquísima. Espero que les haya gustado esta receta. Prepárenla. Mándenme fotos por mis redes sociales que acá se las dejo. Acá tienen los ingredientes. Hagan captura de pantalla. No olvides suscribirte a mi canal si este video te gustó. Dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.